Como si nada nos conocimos una mañana Fatal encuentro, cuanta desgracia Desde aquel día queda mi vida por siempre marcada Yo debería hablar con Wilson, porque él sigue con Carlos Mario Y estoy segura que es el culpable de todo lo que le está pasando Hola, Fulalza ¿Qué pasa? Bien, aquí felices de ver otra vez a la gaviótica cantar ¿Qué? Ah, y entonces lo de siempre Ya, lo de siempre, Vix Pero esta primera ronda invito yo Pues eso sí es raro, ya fue ¿Y es que tienes que celebrar otra vez o qué? Más bien, olvidar Ay, creo que pensé que usted olvidaba fácil Ay, 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 ¿qué se va a tomar, patrón? Yo, pues a mí me traigo un aguardientico sencillo con cara doble Limón y sales, sí No, eso me puso bueno entonces ¿No una botellita de una vez para que no tenga que venir tantas veces? Sí, sí, ya mismo, cinco minuticos Listo, muchas gracias, Fulalza Oigan, se salvó el pagar, ¿no? Claro, usted está acá No, lo oigo por el nombre que es el que va a sacar el dinero Recumbre mi alma Yo que me la jugué Toda y con ganas Y en la primera vuelta Me quedé sin nada Este es lo que quiere Corazón se desboca Con tan solo su presencia Y si su mano me toca Ya pierdo la inocencia Estar con él Estar con él a solas Cuando se acaba el día Que la luna nos diga Somos luz Que me gustas tanto Tan solo yo pudiera Tenerte a mi lado No, no, no No, no